Hola amigos, ¿cómo están? Hoy prepararemos este rico flan. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Para este delicioso flan de queso crema lo que vamos a ocupar es una cucharada de vainilla, 5 huevos, una taza de leche, una lata de leche condensada, cajeta y por supuesto nuestro ingrediente estrella, el queso crema. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes a la licuadora. Vamos a comenzar por la leche condensada. También vamos a agregar la leche. Nuestro queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. Y los huevos. Y ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla y lo vamos a llevar a licuar por 20 segundos. Le voy a colocar cajeta aquí a mi molde. Este molde es del 24. Le voy a colocar 3 cucharas bien copeteadas de cajeta. Las voy a distribuir muy bien en el fondo. Ya que lo tengo así voy a agregar lo que molí. Si no se han suscrito a mi canal yo los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me pueden dejar sus deditos arriba, sus comentarios. Y a los que ya están suscritos, muchas gracias por haberse suscrito. Lo voy a tapar con papel aluminio. Coloqué una cazuela. La tengo aquí con 2 litros de agua. Ya está caliente. Aquí voy a agregar mi flan. Lo voy a dejar que comience a hervir. Ya cuando comience a hervir voy a bajar la flama y lo voy a dejar cocinar por una hora. Con la tapa puesta. Ya pasada la hora lo voy a checar a ver si ya está. Le voy a introducir un cuchillo para ver si ya se cocea. Si sale limpio es que ya está. Ya está. Lo voy a apagar. Lo voy a retirar de la estufa. Lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente por 3 horas. Y después de las 3 horas lo voy a llevar al refrigerador por 5 horas. Así en el mismo molde. Así lo vamos a llevar a que se enfríe. Voy a pasar con un cuchillo alrededor para cerciorarme que esté bien despegado. Y lo voy a poner en el plato. La verdad es que es bastante fácil de preparar. La tardanza es que se coce y que se enfríe. Porque en realidad es muy fácil de preparar. Pues ya lo vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Bien fácil de hacer. En verdad está delicioso el sabor del queso. Está riquísimo. Y así frillito está delicioso. Yo les aconsejo que lo hagan. Bueno amigos eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye. Bye. Bye.